Bienvenidos a juegos de survival ya estamos aquí como cada lunes con vuestro vídeo favorito el de sorteos semanales esta semana han terminado tres sorteos así que hoy tendremos muchos ganadores ha terminado el sorteo de Lakeview Kevin collections, youtubers live y el último semanal con las dos claves random premium así que vamos a ver todos los ganadores empecemos el ganador ganadora de una copia de Lakeview Kevin collections es Vero Bejar de Leganés España muchas felicidades y ahora el ganador de una copia de youtubers live es oscurion19 de México muchas felicidades a ti también y por último los ganadores de las dos claves random premium son vaya que casualidad Lucas Emanuel y Lucas Bonelli ambos de Montevideo Uruguay muchas felicidades a todos los premiados y os recuerdo que muy pronto os llegarán vuestros premios mediante email el tiempo máximo en el que enviamos las claves es de dos semanas bueno y ahora toca el sorteo de esta semana el cual va a ser algo especial porque ya hemos pasado los 6.000 suscriptores algo que no imaginábamos que sucedería y queremos daros las gracias de la manera que nosotros sabemos pues claro con más sorteos y vamos a sortear las dos claves random premium de costumbre ya sabéis con un valor mínimo de 15 euros cada una en steam una copia de garris mod estos tres juegos por una parte digo por una parte porque ya veréis que los tres juegos estarán en un sorteo y los siguientes en otro que cuáles son los otros te estarás preguntando pues dos copias de Rust que sé que es de los juegos que más os gustan los enlaces a los sorteos como siempre en la descripción y un apunte el juego de garris mod sólo se puede jugar si tienes instalado el counter strike soft por lo que si le toca a alguien que no lo tiene le vamos a dar la posibilidad de cambiarlo por una clave random este juego ya se sorteó hace un par de semanas y el ganador se quedó con la random por el motivo que os he comentado pero en aquel vídeo no lo dije y quería que quedase claro y por último el comentario habitual sobre el canal y hoy sólo os voy a adelantar algo de esta semana muy probablemente el miércoles tengáis un vídeo de csgo algo nuevo en el canal sí pero no esperéis ningún gameplay épico ya que no soy jugador habitual de counter strike y soy bastante mal o peor pero bueno jugué un par de partidas en competitivo y sorprendentemente gane las dos así serían el resto de jugadores la que veréis fue la que más me gustó pero realmente no es el motivo por lo que voy a subir csgo ya que aquí se viene a ganar premios por lo tanto con esta partida de csgo tendréis más sorteos si todo va bien tendréis un sorteo del propio juego y algunas skins no puedo decir más porque aún no tenemos ni siquiera las skins para sortear así que estad atentos el miércoles bien hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes si te gustan los juegos de survival y sus sorteos dale like al vídeo comparte y suscríbete adiós supervivientes adiós